Mi iglesia de casa es mi refugio espiritual. Hola, muy buenos días. Quiero iniciar nuestra transmisión de hoy dándoles un sincero y caluroso saludo. Ya hoy es el primer domingo de este tercer mes, el mes de marzo. Inicia un nuevo ciclo, un nuevo mes que llega lleno de muchas ilusiones, de sueños, anhelos, desafíos y metas. Y sé que si tú y yo permanecemos junto a nuestro Padre Celestial, Él nos guiará para poder lograr todo eso tomado de su mano. Qué gran privilegio nos da nuestro amado Dios de poder volver a conectarnos una vez más a través de este espacio. Quiero invitarte para que en este momento puedas compartir el link de esta transmisión de manera que podamos alcanzar a muchas personas más. Sé que si Dios te ha bendecido y ha bendecido a tu familia, las enseñanzas que compartimos en este canal, también muchas otras personas pueden ser bendecidas. Así que por favor, tómate estos segundos para invitar a alguien a ver esta transmisión, porque sé que Dios hoy hablará a sus vidas. Quisiera también saber desde qué ciudad o qué lugar del mundo están viendo nuestra transmisión. Así que por favor, toma un momento y escríbelo en la cajita de comentarios. Cuando termina esta transmisión, siempre leo todos estos mensajes que ustedes me dejan con tanto cariño y oro al Señor y bendigo cada una de sus vidas. Quiero recordarles que hoy, por ser el primer domingo del mes, al finalizar esta palabra, tomaremos la cena del Señor. Entonces, no olvides por favor preparar los elementos y tenerlos listos para compartirlos en el momento que les indique. Bueno, ahora sí, nos preparamos de una vez para recibir el mensaje que tiene para nosotros hoy la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable a través de su santa y poderosa palabra a nuestro corazón y que nos ayude no solamente a escucharla y a entenderla, sino que sobre todo nos enseña a obedecerla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos que ella penetre hoy hasta lo más profundo de nuestro ser, que ingrese en nuestra mente, pero también entre en nuestro corazón y nos lleve a una transformación de gloria en gloria para parecernos cada día más a ti. Usa, Señor, mis labios para hacer un vaso útil en tus manos. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea hoy tocando a cada uno de mis hermanos y amigos que anhelan escuchar tu voz y que esta palabra traiga transformación a cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, ahora sí nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Así que te invito a que busques en tu Biblia, si la tienes de manera física o si lo prefieres desde tu celular o incluso puedes seguir los subtítulos aquí en la parte de abajo de este vídeo. El mensaje que Dios nos trae en esta ocasión tiene como título Cuando Dios interviene, hay restauración. Y para profundizar un poco más en este tema, nos centraremos en un pasaje muy conocido del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14, que lleva como título El Valle de los Huesos Secos y que dice de la siguiente manera El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor Soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, Anuncio un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después, se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y era un gran ejército. Y para iniciar esta palabra, quiero contarles una historia que obviamente no es cierta, pero que nos va a ilustrar y a introducir en lo que hoy quiero compartir. Y se dice que cierta vez se corrió la voz que el diablo se quería retirar de su profesión de ser el diablo y que por eso estaba vendiendo sus herramientas de trabajo al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas de forma que llamaran la atención a los posibles compradores. Y por cierto, era un lote bastante siniestro. Dentro de esas herramientas estaba el odio, los celos, la envidia, la malicia, el engaño y muchos otros implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento, una herramienta de forma inofensiva, muy gastada, como si hubiese sido usada muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Por eso, alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. La respuesta del diablo fue desánimo. ¿Y por qué su precio es tan alto? Le preguntó otro comprador. Bueno, porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro, porque puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todas las demás armas me fallan y una vez adentro, por medio del desánimo, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo y como muy pocas personas saben que me pertenece, entonces puedo abusar de él. Cuenta la historia que el precio del desánimo fue tan, pero tan alto que nadie pudo comprarlo y aún sigue siendo propiedad del diablo. Queridos hermanos y amigos, ¿piensan ustedes que puede existir un arma más peligrosa que el desánimo o el desaliento? El desaliento puede acabar con todos los buenos propósitos, con el amor, la fe, el hogar, el trabajo y tantas cosas más. El desánimo es uno de los múltiples estados de ánimo negativos contra el cual hay que fortalecerse. Nos desalentamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la situación económica, con nuestro trabajo, con los integrantes de los grupos espirituales o sociales a los cuales pertenecemos. Y es por eso que Dios te trae esta palabra en esta mañana para que te levantes de tu desánimo. Él quiere traer hoy esperanza para los que están desesperanzados y ánimo nuevo para todos aquellos que han perdido toda esperanza. Hoy quiero decirte algo, aún no está terminado y muchas cosas pueden aún pasar. Así también tu situación no es definitiva. Por eso, como se dice en el boxeo, aún no tires la toalla. Pues, mientras Dios no diga todo ha terminado, entonces nada está terminado. El hecho de que las cosas no salgan como las has planeado no quiere decir que Dios te ha abandonado. Dios está trabajando en tu vida con su plan que tal vez no sea el tuyo, pero que de seguro será el mejor. Quiero que al terminar nuestra reunión de hoy salgas con tu fe renovada, con la esperanza que sólo Dios puede dar, con la seguridad de que su amor por ti es para siempre y es real. hoy quiero hablarte de un joven que vio frustrada su carrera, que tuvo que dejar a los suyos, que fue llevado a un exilio forzado donde vio cómo destruían su ciudad. Su nombre era Ezequiel, que significa Dios fortalece y él profetizó estando en Babilonia para aquellos que estaban como él en cautividad. vamos a ver en el pasaje que leímos hace un momento cosas muy importantes que Dios le enseñó al profeta cuando él creía que todo estaba acabado y lo primero que encontramos está en los versículos uno y dos y dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sí, querido hermano y amigo, es Dios mismo el que lo lleva en visión a ese valle de huesos secos. ¿Qué pudiéramos decir en este tiempo? Un valle lleno de planes no realizados, un valle lleno de enfermedades aún no curadas, lleno de necesidades económicas, lleno de familias separadas, llenos también de estos nuestros huesos secos. El Señor conoce mi situación y también conoce la tuya y él toma la iniciativa para venir a encontrarse contigo. Dios también es el Dios de los valles, de las partes bajas, de nuestro momento más oscuro. Sí, él no solamente se encuentra en las iglesias y grandes catedrales, él también está al lado de aquel que está consumiendo drogas, de aquel que está en la cárcel, del que está enfermo en su casa o en una clínica, él no se olvida de los suyos. Lo segundo lo encontramos en el versículo 3 que dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta hecha para aquellos que, como el profeta Ezequiel, reconocen su necesidad espiritual. Muchas veces nuestros ojos se fijan solamente en las circunstancias alrededor, porque vemos que humanamente no hay solución. El Señor ha visto con sus propios ojos que el panorama es desconsolador y ante la pregunta del Señor, el profeta Ezequiel podría haber contestado, sí, yo sé la respuesta, yo puedo hacer que vivan, yo tengo la solución, o también pudo haber contestado, no, definitivamente no hay nada que hacer, todo está perdido. Pero el profeta escogió, a mi entender, la mejor opción, Señor, tú lo sabes. Entonces Ezequiel aceptó la soberanía de Dios, de aquel que es el dueño de todo, puso la decisión en sus manos, dejó al sabio de sabios tomar la iniciativa, dejar que él realice su plan en su vida. Oh Señor, dijo el profeta, tú eres el único que puede responder a esa pregunta. Tú eres el único que puede dar vida a estos mis huesos secos. Tú eres el único que tiene autoridad y poder para cambiar lo que yo ni ningún humano puede cambiar. Sí, mi querido hermano, esos huesos vivirán porque nada es imposible para Dios, porque Dios es siempre fiel a sus promesas y porque Dios tiene un proyecto y quiere que seamos parte. Lo tercero que el Señor le dice al profeta se encuentra en el verso 4. Habla en mi nombre a estos huesos y quiero preguntarte en este momento, ¿es lógico hablarle a algo que está muerto? pero con Dios no hay nada que se pueda resistir y es lo que Dios te dice hoy si tu lógica es la de la fe. Entonces, ¿por qué hablarles? ¿Por qué profetizarle y enfrentar una situación que a tu parecer no tiene remedio? háblales simplemente porque Dios lo manda, profetiza, da un mensaje del Señor, usa su palabra como fuente de aliento, como espada en esta batalla. Proclama como lo hizo Job, yo sé que mi Redentor vive. Únete con el apóstol Pablo y di, yo sé en quién he creído. Háblale a esos huesos secos, háblale a esas circunstancias por imposibles que parezcan porque esos huesos no están del todo secos, porque tu situación no está del todo acabada, hay esperanza porque Él es un Dios de esperanza contra esperanza. Así le creyó a Abraham como lo dice en Romanos 4.18 entonces Él quiere establecer una relación personal contigo. El expresidente de Checoslovaquia dijo en una ocasión no soy un optimista porque no estoy seguro de que todo vaya a acabar bien. Tampoco soy un pesimista porque no estoy seguro de que todo vaya a acabar mal. Yo solo llevo esperanza en mi corazón y ese es el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Un mensaje de esperanza, un mensaje de que no todo está terminado, un mensaje que si lo dejas intervenir a Él habrá restauración, sanidad, habrá milagros sucediendo en tu favor. Entonces, háblales a las circunstancias porque la obediencia a Él es clave. No lo entiendes, pero le obedeces y dejas que Él dé la solución. Nadamán no entendía la orden del profeta, pero obedeció y se bañó siete veces en el Jordán y fue sanado. Pedro había fracasado en su jornada de pesca, pero en el nombre de Jesús echó una vez más la red y luego casi no podía echar los peces en las barcas porque se hundían de tantos que habían. Querido hermano, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Diles que Él es mayor que cualquiera de ellos. Diles que tú no estás solo porque Él prometió que estaría con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Diles que el Señor es tu amparo, tu fortaleza, el que levanta tu cabeza, el que es tu luz y tu salvación. Y por último, lo que Dios hizo. Versículos 5 y 6. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra es esta! Dios siempre dará una respuesta a tu clamor. Tú y yo no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí podemos tener la certeza de manos de quien está ese futuro y esas son las mejores manos. Manos clavadas en la cruz por ti y por mí. Cuando te digan no se puede, recuerda que Él sí puede. Cuando no sepas qué hacer, recuerda que Él tiene un plan maestro para tu vida. Entonces, mantente orando, mantente ayunando, mantente sirviendo, mantente creyendo, mantente obedeciendo y confiando porque Él soplará su aliento sobre ti y vivirás y serás testimonio y fuente de alabanza. Así como Dios hizo con Ana, la mamá del profeta Samuel, que tenía su vientre seco, pero Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, así también Dios hoy te dice, yo he escuchado tu oración y voy a intervenir. Entonces, viene restauración para tu vida, viene un soplo de vida sobre tu cuerpo, sobre tu empresa, sobre tu familia. Apreciado hermano y amigo, no son solamente palabras de ánimo las que te doy hoy, no son solo palabras y nada más, es la palabra de Dios que hoy te dice, hijo mío, hay esperanza para el desesperanzado, hay esperanza para el abatido, hay sanidad para el enfermo, hay libertad para los cautivos, es momento de orar, mi amado hermano y amigo. Pero antes, quiero hacerte esta pregunta, ¿estás tú dispuesto a hablarle a tu situación, no importando cuán difícil se vea? La palabra esperanza viene del verbo esperar y en el Salmo 42, 11, el salmista escribe, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, gracias por habernos permitido iniciar un nuevo mes aquí en tu casa, adorando tu nombre y escuchando tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, porque podemos comprender que tus propósitos y tus caminos son más altos que los nuestros, pero sólo se cumplirán si voy de la mano caminando contigo a cada paso. Padre, hoy nos acercamos a ti reconociendo tu soberanía sobre cada una de nuestras vidas y circunstancias. Hoy recordamos la historia de Ezequiel, un hombre que vio cómo sus sueños se desmoronaban y cómo su tierra era devastada, pero un hombre que confió en tu poder restaurador. Señor, en medio del valle de huesos secos, nos has enseñado que incluso aún en aquellos momentos más oscuros y desolados, tú estás presente, tú estás con nosotros. Padre, tú conoces cada detalle de nuestras vidas y nos llevas de la desesperación a la esperanza con tu amor inagotable. Amado Dios, como Ezequiel te hemos preguntado si puede haber vida en medio de la sequedad y de las circunstancias adversas que estamos enfrentando en estos momentos. Reconocemos que muchas veces humanamente hablando las respuestas parecen esquivas, pero hoy depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, el único capaz de obrar milagros y dar vida a lo que está muerto. Permítenos, Señor, aceptar tu soberanía sobre nuestras vidas y permitir que tu palabra nos guíe y nos fortalezca en cada paso del camino. Señor, que desde este momento nuestras palabras y acciones reflejen nuestra confianza en tu fidelidad y poder restaurador. Con valentía, Padre, obedecemos a tu llamado a hablar, a profetizar vida a nuestras circunstancias, aun cuando parezca ilógico hacerlo. Señor, sabemos que contigo no hay imposibles y que tu plan para nosotros es de esperanza y de un futuro glorioso. Amado Dios, infunde en nosotros tu aliento de vida para que podamos experimentar la plenitud de tu restauración, Señor. que nuestra fe en ti se torne inquebrantable, recordando siempre que en tus manos está la respuesta a nuestras oraciones y el cumplimiento de tus promesas. Padre, en medio de la incertidumbre y el desánimo que pueda existir en este momento en nuestras vidas, mantenemos también nuestra esperanza en ti, sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Señor, que nuestras vidas puedan ser un testimonio viviente de tu poder restaurador, llevando esperanza y fe a todos aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestra fuente de vida y restauración. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, quiero darles la bienvenida a la Cena del Señor. Es un honor y un privilegio estar reunidos en esta hermosa ocasión para celebrar y conmemorar una vez más esta Santa Cena. En este momento nos unimos como una familia de fe para recordar y honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a orar para pedir la presencia y la bendición de Dios sobre estos elementos y por este precioso momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado y por la oportunidad de hoy reunirnos como comunidad de creyentes para celebrar la Cena del Señor. Te pedimos Padre que estés con nosotros en este momento especial, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene de tu paz y de tu gracia. Que podamos experimentar tu amor de una manera nueva y profunda mientras participamos de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuchemos atentamente las palabras que encontramos en Primera de Corintios capítulo 11 versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queridos hermanos y amigos, antes de participar en esta cena del Señor, tomemos un momento para reflexionar sobre el significado de este acto tan importante en nuestra fe. Nuestro Señor Jesús instituyó este hermoso acto durante la última cena con sus discípulos como un recordatorio de su sacrificio redentor por la humanidad. Entonces, al participar de esta mesa en este acto de comunión recordamos su amor incondicional, su perdón generoso y su promesa de regresar. Mientras preparan los elementos, quiero animarlos a reflexionar en silencio sobre el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros y también a renovar su compromiso con Él durante este nuevo mes de marzo. Quiero decirte que el pan no es el cuerpo de Jesús y el jugo de uvas no es la sangre de Jesús, son sólo símbolos. El pan representa el cuerpo perfecto de Cristo. Jesús utilizó un pan que sobró de la cena de la Pascua hecho sin levadura. Así pues, el pan representa el cuerpo perfecto que Jesús sacrificó, un cuerpo libre de pecado para hacernos libres de todas nuestras dolencias y enfermedades. Como lo dice en Isaías capítulo 53, el vino o el jugo de uvas por su parte representa la sangre de Jesús la cual da validez al nuevo pacto. Jesús indicó que derramaría su sangre para el perdón de los pecados. Gracias a ella tú y yo somos considerados puros a los ojos de Jehová y entramos en un nuevo pacto con Él. Al tomar nuestro lugar en la cruz Jesús sufrió nuestra culpa y llevó nuestros dolores y quebrantos y ahora somos libres por Él. Por eso, cuando celebramos la Santa Cena, no solo recordamos su muerte, sino también recordamos su resurrección de entre los muertos y además nos recuerda que algún día estaremos compartiendo la mesa con Él cara a cara. Preparémonos entonces para comer y tomar la Cena del Señor. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este pan que simboliza el cuerpo de Jesús entregado en la cruz por amor a nosotros. Allí en la cruz Él sufrió nuestros dolores y quebrantos y llevó nuestras enfermedades. También te agradecemos Padre por este jugo de uvas que simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz por amor a nosotros. Señor, te pedimos que estos elementos fortalezcan nuestra fe y nos recuerden tu sacrificio redentor. Que este pan traiga salud a los cuerpos enfermos y a todos aquellos que están desalentados y que este jugo de uvas Padre fortalezca nuestros espíritus para mantenernos fieles a ti durante todo este mes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Amados hermanos y amigos el Señor dijo comed comamos el Señor dijo bebed bebamos podemos participar de la cena del Señor. Mientras comemos el pan y bebemos de la copa pidámosle al Señor que este nuevo mes sea un mes para acercarnos y estar más unidos a Dios que sea un mes para caminar juntos con nuestro buen pastor y también para acercarnos más como familia. Señor gracias te damos por permitirnos comer el pan y tomar el jugo de uvas. Gracias Señor porque estos símbolos espirituales nos fortalecen y nos darán durante este mes de marzo las fuerzas que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma para estar sanos y fuertes. Gracias Señor porque hoy nos levantas en victoria. Proclamamos que este mes de marzo será un mes lleno de grandes bendiciones para nuestras vidas y para nuestras familias. En el nombre de Jesús amén y amén. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestra transmisión el día de hoy en mi iglesia en casa. Espero que este mensaje haya llegado a lo más profundo de tu corazón y te haya bendecido. Estamos orando por ti. Queremos agradecerte de todo corazón por tu respaldo a nuestro ministerio, por tus siembras, tus ofrendas, tu generosidad que es lo que nos permite seguir llevando la palabra del Señor. Gracias de verdad de todo corazón. Algunos han escrito en los comentarios preguntando cómo enviar sus aportes y la verdad es muy sencillo. Solamente déjanos tu mensaje aquí en la cajita de comentarios y te indicaremos cómo hacerlo. Los animamos a seguir conectados con nosotros así que suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo como comunidad. Compartan nuestras enseñanzas y sigan siendo parte activa de nuestro canal. Estaremos esperándolos con los brazos abiertos en nuestra próxima reunión de Mi Iglesia en Casa. Que tengas una semana y un nuevo mes lleno de la presencia del Señor. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com Mi Iglesia en Casa es mi refugio espiritual para tus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!